Bueno pues, seguimos avanzando y continuamos, continuamos un más y seguros estamos de que Simapán tiene talento en todas las ramas, claro, y en todos los ámbitos todos los días descubrimos jóvenes talentosos que con su carisma y dedicación nos sorprenden día a día es momento de apoyar los sueños de las nuevas generaciones y para cerrar un fronteo de oro esa tarde, se presentan ante ustedes los chicos de estilo real un aplauso para ellos por favor que sean de 10 poquitos talentosos, un aplauso para ellos ¡Ese es mi sobrino! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡P google us gå vamos para el técnico media i vamos para hacer que llegó